Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a mi canal de un día más y bienvenidos al último episodio de Top Sobres del Año Como sabéis, ya la semana pasada lo dije que iba a ser el último Pero como sabéis también ha habido un Bowsing Day por ahí Con un montón de sobres, de 50, de 100, rondas rápidas donde han tocado brutal Esta semana tenéis Top 10, como cuando hay estas ocasiones, seguramente los Totti también tengáis Top 10 Y a lo mejor lo hago también por posiciones, por defensa, centrocampista y delanteros Así que puede ser una serie manita muy cargada, pues seguro que se van a abrir muchísimos sobres Ya sabéis, el otro día os subí el vídeo de la predicción de los Totti Lo dejaré en la descripción también por si no lo habéis visto y queréis pasar a veros Y bueno, hoy os traigo estos 10 sobrazos aquí recopilados Con un doctor de pollo aquí, que se lo ha sacado esta semana 3 ha metido en este Top 10 Así que nada, espero que os guste este décimo séptimo episodio ya de Top Sobres Que dejéis un buen like, que ya es el último del año chicos Que paséis una buena noche hoy Y nada, nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima, adiós chicos Y nada, nos vemos en el próximo vídeo Y nada, nos vemos en el próximo vídeo Y nada, nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al définitivo! Un sobre, ojo, se puede venir. Sobre ahora único. No abro. ¡Ojo, ojo! ¡No hay que ir! ¡No hay que ir! ¡No hay que ir! ¡Te lo juro! ¡No eres Beinlim, tío! ¡No eres Beinlim, tú! ¡No eres Beinlim! ¡Es que ha salido esta semana! ¡Te lo juro! ¡Te lo juro! ¡Te lo juro! ¡Te lo juro! ¡Te lo juro, tú! ¡Chau! ¡Dios mío! ¡No es gratis! ¡Mierda! ¡No lo puedo vender! ¡Pero ya eres Beinlim, tío! ¡Cómo se ha reído, tío! ¡Vamooos! ¡Que no se cajura! ¡Te lo juro por mi madre! ¡Te lo juro! ¡Te lo juro! ¡Ay! ¡Lo subo a YouTube, tío! ¡Chau! ¡Dejad de Beinlim, tío! ¡Dejad de Beinlim! ¡No estoy mintiendo! ¡No estoy mintiendo! ¡Dios mío! Vamos con el siguiente sobre de recompensa. ¡Brutal! ¡Leyenda! ¡Ococha! ¡No me lo creo! ¡Cacho! Esto va para tus dos sobres. Soy TheWarriorLegend ¡Suscribíos a mi canal para nuevos vídeos! ¡Un saludo! ¡Defensa de platita! ¡Ojo! ¡35.000 monedas! ¡Ya acabamos de empezar! ¡Ojo! ¡ZA! ¡Ronaldo! ¡Ronaldo! ¡Cristiano! 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 ¡Cristiano Ronaldo! ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios! ¡Ronaldo! ¡No me voy de la noche! Escuchame, es una cosa... Joder, es que... Qué puta suerte tiene Pollo, le ha tocado Sleekowl, tío. ¡Rolando! Es una cosa importante... Ya puedes quitarlo con el objetivo, entonces. ¡Lol! Regalo de Navidad. ¡850.000! Ya puedes despedirme. ¡850.000! ¡Cortamos la emisión! ¡DJ Ribery! ¡Vamos ese Ribery! ¡70.000 monedas ese Ribery! ¡70.000 monedazas! ¡Vámonos! ¡Tercero! ¡Sí! ¡Peter! 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 ¡Hostia! ¡Vamos! ¡Peter Che! ¡Record Breaker! ¡Record Breaker! ¡Eso es mi primer Ribery Record Breaker de FIFA 16! ¡Con todos vosotros! ¡Reventad el botón de like ahí! ¡Joder! ¡Vamos! 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 ¡Vente Bailiff! ¡Bailiff! ¡Por favor! ¡Bailiff! ¡Este me quiero de portugués! ¡Cristiano! 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 ¡El bicho! ¡El bicho! ¡El bicho! ¡El bicho! ¡Vamoooos! Podría! Loro! ¡Pasare! ¡Hombre! ¡Que te toca el otro! ¡Oh! ¡OH! ¡AH! ¡¡lemento! ¡F الثbladmo! ¡Lul! lol, 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 ay... sol, sol, lol, 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 ay... LOL. Bueno, gays algo, es claro. LOL, LOL, LOL. LOL, vamoos. Siii. Eso la. Bueno, también se les quedan. Todavía queda mucho. Venga, 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 venga. El B, el B, BELL, YALEN, 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 YALEN SI DOL, YALEN SI DOL. ¡Cárencito Bane! ¡Cárencito Bane! ¡Cárencito Bane! ¡Vámonos! ¡Cárenc Bane, señores! ¡Cárenc Bane! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cárenc Bane! ¡Sí, señor! ¡Vamos! ¡Corazoncito Bane! ¡Corazoncito Bane! ¡Hostia! ¡La suerte que estoy teniendo estos días! ¡No es ni medio normal! ¡Woo! En realidad está siendo un tremendo directo, ¿eh? Y falta todavía cosas más gordas, yo creo, ¿eh? De momento, nos ha tocado Record Breaker, nos ha tocado Check y más cosas, ¿eh? Pues ya sabéis. ¡KIRTIANO LORALDO! ¡KIFTÍANO LORALDO! ¡KIFTÍANO LORALDO! ¡KIFTÍANO! ¡KIFTÍANO!!! ¡KIFTÍANO! ¡Síii! ¡Síii! ¡¡PALVARO! ¡PALVARO! ¡H Balbo! ¡Hostia, la cama, a tomar por culo! ¡CRISTIANO! ¡Vamos a la cama! ¡A tomar por culo! ¡Ay! ¡Me cargó la cama! ¡Me he cargado la cama! ¡No tengo cama! ¡No! ¡CRISTIANO! ¡No! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡No me lo puedo creer! ¡Está ahí! ¡Me ha tocado a mí! ¡Me ha tocado, Cristiano! ¡Aaah! 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 ¡Se vende! ¡Lo vais a ver! ¡No mirad! ¡No mirad! ¡Ocho! ¡Me gastaré cuatro brincio a poens! ¡Venga, va! ¡A muerte, tío! ¡Va! ¡No mirad! ¡Va! ¡Vaith! ¡Vaith! ¡Me lo acaba de decir Steve! ¡Me lo acaba de decir Steve! ¡Dos en la misma cuenta! ¡Dos en la misma cuenta! ¡No puede ser! ¡No puede ser Steve! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Esta cuenta está bendita! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡No! ¡Hijo de puta! ¡No! No! ¡No! 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 ¡Cambia! ¡No! ¡No! ¡No. Dos, 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 me tiembla en las manos, le voy a hacer una foto, me tiembla en las manos, me tiembla en las manos, para ti, cacho, tío, no me lo creo. Niña, 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 y obviamente al final molesta, pero con cualquier cosa... ¡LEGENDA, LEGENDA, GATUSO, GATUSO LEGENDA, ME HA SALIDO UNA PUTA LEGENDA, MADRE DE DIOS! ¡LA CUERTA LEGENDA DE TRANGO! ¡LA CUERTA! ¡VAMOS! Vamos a abrir el segundo sobre, recordad, Thiago y de Rossi los más decentes, así que venga, vamos a por el segundo. Vamos allá, venga, a ver si nos saquen algo bueno, algún jugador toro. ¡Estremo derecho argentino! ¡MESI! ¡MESI! ¡VAMOS! ¡Y MANCHUKI SIF, MADRE MÍA! ¡QUÉ SOBRE, CHAVAL! ¡QUÉ SOBRE! ¡MESI! ¡NO ME LO PUEDO CREER! ¡MESI, TÍO, INCREÍBLE! ¡INCREÍBLE! ¡LEONEL MESI! ¡BUAH, CHAVAL, AHORA SI QUE TENEMOS LA BBVA PERFECTA, MADRE MÍA! ¡PUF, LOS DESTROZOS QUE PUEDE HACER MESI! ¡MADRE MÍA! ¡INCREÍBLE! ¡Y MANCHUKI SIF, MADRE MÍA! ¡MADRE MÍA! ¡QUÉ SOBRE, CHAVALES! Si juega cacho, partidazo. Si juega plaz, yoga bonito, cuatro macho. Esto es lo que pasa si enchufa los cascos. Si ves que aburre, esto de YouTube. Deja el FIFA y promociona champús de Pantempruve. Cuando abras sobres, mejor no toques madera. Te tocó Cristiano, Ibra, Iba. Sobrao de monedas. Vamos a medias, pero yo no tengo suerte. Tengo skill de cinco estrellas. Cacho el FIFA es para siempre. Uno de los grandes del FIFA con el Blab. Deja tu like y suscripción porque merece la pena. ¡Gracias!